¡Muy buenos días! Pues bueno, una convulsa noche, interesante, interesante, Bitcoin ahí intentando ir a la parte superior del canal descendente que tiene. Ahora lo vamos a ver. Algunas para arriba, otras para abajo. En la guerra del mundo, Ethereum cumpliendo también bien en ese aspecto. Litecoin siguiendo con la mecha que hizo hacia abajo. Pero bueno, cada que un pequeño rebote. Hay un poquito de todo en el mercado, pero vamos a ver algo que sí que hay en el mercado, en lo que nos fijamos poco. Y creo que este valor o este indicador, que podemos utilizar como indicador, nos puede ayudar a tomar conclusiones. Ahora lo vamos a ver. Cada uno que tome las suyas, me ponéis en comentarios a ver qué os parece, qué sensación os da. Pero todavía puede haber un arreón importante al mercado. Quizás antes tengamos una baja de Bitcoin. Pero vamos a verlo, vamos a verlo. Comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! Pues ya sabes, suscríbete y dale a la campanita. Vamos a ver qué nos dice el señor mercado, el señor Bitcoin. Bueno, pues de este canal, vamos a verlo aquí, ¿vale? De este canal paralelo. Que tenemos más o menos aquí. Vamos a tirarlo, a ver. Esta, esa, esa. Ahí toca, ahí toca, ahí toca. Es que toca aquí, toca aquí, toca aquí, toca aquí. Casi, casi está llegando la parte superior, que también tiene una parte inferior, ¿vale? Que, bueno, vamos a marcarla más o menos ahí. Ayer vimos canal paralelo, vimos cuña, vimos un poquito, varias cosas que se pueden dar, ¿vale? Yo muchas veces me fío más de los cuerpos que de las mechas, pero las mechas juegan también, cuidado en la liga, ¿eh? No nos vayamos a confundir, porque juegan y ya veis si juegan. Y si no, fijaros en esta mecha. De momento, yo es que creo que vamos a quitar esta, esta blanco, que nos hace aquí mucho ruido. Y este fondo verde, también le vamos a difuminar un poquito, ¿vale? Para que no nos moleste tanto. Un poquito más de transparencia. Yo creo que es que el objetivo está aquí marcado, desde el principio, ¿vale? Si ya sabéis que yo soy muy de esto, nos ha marcado la intención. Y ahora, una vez que llega la intención, estamos tonteando un poquito, acumulando. ¿Por qué se acumula de esta manera? Porque cuando tú acumulas en toda esta zona y llegas otra vez al punto de inflexión, hacia abajo, ¡bum! Pegas un rebote. La resistencia es la que nos está matando, ¿vale? De momento. Y en el mercado, pues bueno, poco a poco, ya cuatro horas quiere llegar a una zona de construcción. Ya hemos visto que en una hora sí que la hemos pasado. Debería de apoyarse. Con lo cual, podemos esperar una bajada en cualquier momento. Y después, Dios dirá. Dios dirá. Pero es el punto en el cual hay un antes y un después. Cruzar esta línea y ir a por la resistencia o no. Ahora se nos va a juntar otra confluencia. ¿Ves? Lo que hablábamos siempre de buscar confluencias. Es una confluencia en una hora. Con lo cual, bueno, pero también tiene su confluencia en cuatro horas. Vamos a ver. En la media de 200, en una hora, junto con la resistencia, si nos tiramos para arriba, se nos va a juntar ahí. En cuatro horas, la media de 50 con la confluencia. Porque si divides entre cuatro, pues es 50. Si multiplicas por cuatro, ¿no? Son 200. O sea, que ya sabemos que la línea de 200, la media de 200 en una hora, es la media de 50 en cuatro. Lo digo para que automáticamente ya vayáis pensando en ello y ya sepáis que hay gente que sé que lo sabe. Evidente, es evidente. Pero hay gente que no lo sabe o que no ha caído, que no se ha fijado. Bueno, pues ya lo... Un pequeño apunte más, ¿vale? Así automáticamente dices, vale, entonces en cuatro horas estamos en la media de 50, que la tenemos de resistencia. Y ya estás haciendo un análisis en dos temporalidades rápido. Bien. Además, hemos tenido un cruce en cuatro horas bastante negativo. Viene el de 100 también negativo. Yo, lo que dije el otro día, ¿vale? Y este cruce ya está descontado con esta caída. Iba hacia arriba y bueno, pues esta caída lo provocó. Igual que la de 200 esté así, la de 100 cayese, pues igual. Es esta caída la que lo ha provocado. Y por eso digo que creo que todavía podemos darme una caída en Bitcoin porque para mí el objetivo está aquí, marcado. Ah, es una zona, no exactamente. Si es aquí ya donde se ha quedado. Pero, oye, pues guay. De momento, 44, 153 está funcionando. Funciona aquí, funciona aquí. Ya funciona en toda esta zona. Con lo cual, bien, ¿vale? La zona de 42,5-43, que es donde pinchó aquí. Máximo aquí. Ha pinchado aquí. Y vamos a ver si volvemos a pinchar o no. Pero bueno, es importante saber las dos cosas que puede hacer el mercado. Sí, subir y bajar, no, no. Pero no es subir y bajar, es subir hasta dónde y cómo. Y bajar hacia dónde y cómo. Eso es lo que intentamos ver para tomar una decisión en función de lo que haga. Bien, visto esto, vamos a ese indicador importante, ¿vale? Que es el total, el total del mercado. El total del mercado está haciendo algo interesante. Bueno, por un lado, vamos a marcarle. ¿Veis esta resistencia que hay aquí? Curiosamente, es un soporte posterior, ¿vale? ¿Vale? No es solamente... A ver, ahí, un toque, otro toque. Se fue abajo y luego lo rompió. Aquí tenemos un apoyo y otro apoyo. Entonces, total del mercado. Me da igual que lo veáis en el total del mercado o el total del mercado sin Bitcoin. ¿Vale? Porque veis que la figura es exactamente la misma. Baja un poquito más. Varía un pelín porque evidentemente no puede ser idéntica cuando otro billón, ¿veis? Aquí se viene a los cuerpos. Otro billón está por ahí fluctuando, que es el de Bitcoin. Pero, bueno, otro trillón americano, billón europeo o nuestro. Vamos a marcarle también una zonita aquí, interesante. Y le vamos a decir que esto es un pedazo de soporte. Aquí vemos dónde, narices, está el dinero. Pues el dinero está aquí. Esto es el dinero que hay en el mercado. Bien. Vemos que ha intentado ir a por el máximo anterior. No ha podido. Se ha venido abajo. Sí que ha pasado esta otra zona. ¿Vale? Eso es súper importante. ¿Y cuál es el objetivo después de pasar una zona y teniendo un máximo anterior? Ir a por él. Entonces, yo creo que va a ir a por él, posiblemente, posiblemente lo pase y después ya veremos qué hace. ¿Vale? Pero es importante vigilar esto. ¿Por qué? Porque tenemos aquí un techo, una zona de techo. Vamos a marcarla en la mecha anterior. No la voy a marcar en el techo total. Hay una diferencia pequeña ahí. Y más siendo en diario. No es demasiado importante. Lo importante es al cierre, como cierre. Y necesitamos subir un cierre por encima y un toquecito en una mecha por encima. ¿Por qué me lo marco aquí? Porque si llega a ese punto, sube un pelín y luego cae, puede hacer un doble techo. ¿Vale? Si hiciera un doble techo, ¿qué pasaría? Pues que seguramente nos iríamos al inicio. Por eso hemos marcado también un soporte. A este le vamos a decir que es una resistencia. Venga. Resistencia. Bien. Puede que lo marque o puede que no. O puede que se ponga a hacer el tonto y luego lo suba, se apoye, siga. No lo sabemos. Como no lo sabemos, en función de cómo llegue y cuándo llegue, deberemos salirnos o cerrar algunas de las posiciones, esperando ver si se apoya nuevamente en la zona anterior, en la zona anterior o dónde. ¿Vale? Y aquí es donde vemos qué dinero hay, si se ha movido, si no se ha movido, etc. Y de vez en cuando, pues sí que hay que manejarlo. ¿Vale? Entre esto, las dominancias, el propio Bitcoin en sí, y bueno, pues ciertos índices que nos podemos crear, pues podemos vigilar mejor el mercado. Tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Vigilarlo. Y si toda la comunidad estamos atentos, lo que a uno se le pasa, pues otro lo puede ver. Y esto es importante. El All-in-One no está dando un cruce rojo. No es muy dado a fallar, pero sí que es cierto que es la primera vez, después de la subida, ¿vale? Aquí nos dio el cruce verde, para arriba. Después de toda esta subida es la primera vez que toca, ¿vale? ¿Qué pasa después de una subida la primera vez que toca? Pues que eso suele ser fallido. Suele ser fallido y que la línea nitro está ascendente, con lo cual no le hacemos caso, posiblemente habrá otro cruce verde, igual que ha pasado en estas ocasiones, ¿veis? Verde, verde, el amarillo es el verde, ¿vale? Verde, verde, 1, 2, 3, 4. Puede que haya, posiblemente habrá otro cruce verde. Y en el momento que haya otro cruce verde, nos sigamos para arriba. Hay que estar atentos a él, ¿vale? Bien, Ethereum ha hecho lo propio, exactamente lo mismo que Bitcoin. No hay ninguna diferencia entre uno y otro en lo que están haciendo. Tiene también su canal más definido, ¿vale? Un poquito más definido que el de Bitcoin. Y es importante, pues bueno, ir viendo las líneas de tendencia que va marcando para ver si nos las vamos cepillando poco a poco, ¿vale? Si nos vamos a esos cuerpecines, pues veremos que tenemos una cuña ahí, que bueno. Ya veremos cómo juega. Y aunque nos vayamos a juntar, fijaros. ¿Veis? Esta, esta y esta, al punto que cae. No al mínimo, sino al que coincide con que tengamos 3 toques, también nos sigue haciendo una cuña. Entonces, vamos a ver cómo sigue formando. Va a depender del siguiente toque que haya aquí. Importante, va a tirar esta línea de tendencia. Y a partir de ahí, Dios dirá. Litecoin no se está portando muy bien. Es decir, después del mechazo de ayer, claro, está pagando esa falsa noticia. La pagó todo el mercado, ¿vale? La ha pagado todo el mercado. Claro, pero la culpa no es solamente de quien lanza la noticia, sino de los medios, para que veáis la poca profesionalidad que hay en los medios cripto. Y por eso, pues hay empresas que dicen, ¿para qué voy a invertir yo en el mercado de payasos? Es que es normal. La gente seria, con estas cosas, ¿cómo va a invertir? No puede. Entonces, bueno, va un poquito a poco, pasando un poco de capital, lo que le sobra. Y bueno, pues ahí vamos siendo el mercado, seguimos siendo el mercado de las sobrillas. Y es lo que hay. Es lo que es. Esa es la realidad. Bueno, Kake, igual. Pagando aquí un poquito el pato, como todas. Cardano, vale. Estaban diciendo hoy, Cardano se va a tomar por culo, se va o se hunde. No sé, yo no veo que se hunda, ¿vale? Lo único que está haciendo es, en la zona, lo que tiene que hacer. A ver, tenemos este soporte que hay aquí. Y lo tenemos aquí. Vamos a marcarlo. ¿Vale? Y además, Cardano está en otra guerra. Es decir, Cardano ahora mismo, lo que está haciendo es absorber la batalla de ayer. Ayer los bajistas lo quisieron tirar. Ya lo dije, que se iban a querer tirar. Está más claro que el agua. Los bajistas de Cardano son, pues, la gente de Ethereum, la gente de plataformas que tienen contratos inteligentes, en las cuales les ha salido una competencia y muy dura, y muy dura, tened en cuenta que no es que no les ha salido una competencia de una moneda que la gente no conoce, que la gente no tiene y que está en el puesto 2000 que acaba de nacer. No, 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 no. Cuidado. Es que es Cardano. Ojo. Ojo. Vamos a ver el swap de proyectos que pasan a Cardano. Cuidado. ¿Vale? Entonces, todo esto es muy importante. Está absorbiendo lo de compra con el rumor y vende con la noticia, como muy bien ha dicho BMD Mora en el grupo VIP. Entonces, ahora se vende con la noticia. Lo que está produciendo es una avalancha de venta de gente que ha cogido sus beneficios en esta zona de los 280. Y ya está. Ahora, entre la línea roja y la línea verde, aquí tenemos una zona en la que cada vez que toque, es una compra. Ya está. Yo lo llevo así. ¿Vale? Viene de aquí, del cierre de este cuerpo. Entonces, lo tengo claro, no, clarísimo. Toda esta zona, desde la mecha, inclusive. desde los 240 más o menos. Por no darle a 245. ¿Vale? Desde los 240 para abajo, mami, hasta esta mecha de los 225 es compra. Y si baja más abajo, es compra más. yo ahora mismo estoy... Esto, como se suele decir en bolsa, ¿qué hacemos? ¿Mantener? No, ahora es acumular. Acumular. Está en una zona, haciendo una zona de acumulación. ¿Veis cómo el tirachina se ha cargado? Fijaros. ¿Dónde está el precio ahora? ¿Dónde estaba el precio cuando estaba aquí? En esta zona. ¿Vale? Y en esta zona de RSI el precio. O sea, tenemos esto subiendo y esto bajando. ¡Guau! En cualquier momento va a hacer ¡Pimba! Y si hace una caída, tendremos una oportunidad muy buena de acumular un poquito más a la zona de soporte. ¿Vale? Pero, joder, ojalá. Ojalá. 1.8. ¡Buah! O sea, vamos. ¿Quién nos daría ahora por comprar Cardano en 1.8? 1.85. 1.87. ¡Qué marda! ¿Vale? Más o menos. ¡Ay! ¡Ostras! ¡Ojú! ¡Ojú! Entonces, bueno, en principio, esperar, paciencia, aguantar y ya está. No hay más. No hay más tu tía. El que quiera, el que quiera, el que nos queda otra cosa. No hay cosas y el mercado de operaciones y oportunidades todos los días. Los Library Crates que tenemos por aquí. Esto es Litecoin. Vamos a ver qué tenemos por aquí en el mercado que ha hecho un poquito. Vamos a ver una pasada muy rápida porque es por la mañana y tampoco tiene más historia. Polimath bajando, Walton Chain bajando, todas estas lo subieron ayer, con lo cual no es importante. Mithril igual recortándolo ayer. Verge está pasando un poquito mal. Luna está recortando a la zona de soporte y de ahí volverá otra vez para arriba. No me cabe la menor duda. Está fuerte, no, está fortísima. Está más fuerte que el vinagre, que un limón chupado directamente según lo cortas. una lima del árbol. Muerde una lima del árbol, ya verás qué gracia te va a hacer. Todo esto. El canal descendente que tiene Monero, a ver si es capaz de salir de él porque, jodo, menudo pedazo de estandarte está haciendo después de la gran subida el pobre. Y bueno, ya con porcentajes que no valen la pena. En el lado, bueno, yo-yo es que no valen la pena ni mencionarlo porque son basurillas, ya sabéis. Hace tiempo que sí, que hice algo en yo-yo, pero no. Está en zona de resistencia, está abajo y ahora mismo no vale, es que no vale absolutamente nada ni vale la pena. Esto son, ha bajado tanto ya 0,58, o 0,58 satosis que no, para mí no vale la pena. O sea, eso de que no voy a meterme en esta moneda porque si sube un satosis sube un porcentaje muy alto y si baja un satosis al final te pilla, te pilla una de estas, te ha jodido, te ha hecho polvo y para recuperarte y para recuperarte de una caída de estas, tengo en cuenta que si tú coges aquí y te hace una caída del 35%, luego tiene que ganar un 70% para ir al mismo punto. ¿Vale? Entonces, no valen la pena. El porcentaje es el porcentaje. Entonces, da igual que el porcentaje sea en una moneda, un 10% es un 10% en Jojo a 60 satosis y es un 10% es un 10% en Jill Finance a 45.000. ¿Vale? O sea, es lo mismo. A ver si eso nos entra en la cabeza que no es... Más vale algo que sea sostenible que hay cosas que hoy están arriba y mañana están abajo. Por eso digo que hay que diversificar porque el mercado de criptomonedas es muy guay. A mí me encanta, es lo que me gusta que sea volátil pero por otra parte hay que guardarse el culete un poquito. Y otra, pues haciendo lo suyo y ahora contra Bitcoin se nos ha salido de la banderita para abajo, se nos ha venido a hacer banderita donde la zona de la mecha sea un pedazo de banderón tremendo. Demasiado para mí, demasiado para mí y para mi gusto. Pero bueno, a ver qué está haciendo ahora, cómo lo está haciendo hacia abajo pues ya podemos cambiarlo y empieza a tomar la forma que debería de tener y girada. Así que bueno, de momento, cuñita y a ver si sigue un poquito más y es capaz de romperlo para arriba. Yo creo que sí. Solo le falta un pequeño permiso de Bitcoin. Bueno, muy bien, muy bien, o sea, resistencia, pasamos, hacemos una vela indecisión, hoy ve la verde por encima de la zona de resistencia y ya vamos a cambiarla, vamos a ponerla verde porque esto es un soporte. Ahora, ahora sí, ¿vale? Ha cerrado justo por encima de la zona de soporte y ya tenemos un avance, con lo cual, confirmación de que estamos por encima. Vamos a esperar a que cierre el día, pero vamos, tiene toda la pinta de que puede ir bastante, bastante bien. Y bueno, ya poca cosa porque ya los porcentajes son muy pequeños y no son demasiado interesantes. Así que, vamos a ver cómo avanza el día, vamos a ver qué tal la apertura en Estados Unidos, terminamos con Bitcoin en cuatro horas intentando ir a la parte superior, sigue aquí apretando un poquito, muy bien, que siga apretando por mí, que lo rompa y que venga aquí a hacer la lucha que tiene que hacer aquí en la línea de 50 en cuatro horas con la resistencia, que esta es la importante. Si se tiene que ir para abajo, pues bueno, compras en la zona de los 43-100, porque esto es 43-063, pues un poquito más arriba, 43-100, 43-200, podemos hacer, por ejemplo, en esta mecha, ¿vale? Son zonas de compra actualmente, entonces si cae compra y luego rebota, pues ese rebote es un 5%, pues para un 5X, por ejemplo, es un 25, ya nada X, es un 5%, que es rico, no, lo siguiente, 50 pavetes de 1000 euros que te los haces en un rato. Así que, bueno, como digo siempre, señores, señoras, mantener la liquidez, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. y que la paciencia